La tabla del... 12. 12 por 0 igual a... 0. 12 por 1 igual a... 12. 12 por 2 igual a... 24. 12 por 3 igual a... 36. 12 por 4 igual a... 48. 12 por 5 igual a... 60. 12 por 6 igual a... 72. 12 por 7 igual a... 84. 84. 12 por 8 igual a... 96. 12 por 9 igual a... 108. 108. 12 por 10 igual a... 120. 12 por 11 igual a... 120. 12 por 11 igual a... 132. 12 por 11 igual a... 132. 152. 144. 144. 152. 164. 164. 154. 171. 171. 164.